Del coronavirus, no nos lo queremos, ay del coronavirus, no nos protegeremos, porque en mi nariño, no nos lo queremos, ay porque en mi nariño, no nos lo queremos. Bueno, porque esa iniciativa de ponerle ritmo a este virus. Bueno, es una forma de dar a conocer toda la influencia que tiene el virus, y también en la canción vamos a hablar un poquito de uno de los mayores cuidados que tiene la protección de esta enfermedad, como el lavado de manos, la forma de estornudar, si estamos con gripa, vamos a tener que utilizar el tapabocas, esas son unas como las prioridades. Y esas son las medidas de prevención que lanzará la gobernación del departamento de Nariño, y nos vamos con música, pongámonos a ello que le ponga ritmo al coronavirus. Del coronavirus, no nos protegeremos, ay del coronavirus, no nos protegeremos, porque en mi nariño, no nos lo queremos, ay porque en mi nariño, no nos protegeremos.